Voy a traer una carta. Perfecto. Traída. Ahora voy a traer una pelotita de ping-pong. Ven aquí. Ahora voy a traer un limón. Perfecto. No, no te quedes ahí. Ven aquí. Perfecto. Ahora voy a tratar de que un limón se despegue. A ver. Ahí está. Qué guay. Perfecto. Ahora voy a traer una naranja y una pelota de ping-pong. Ven aquí. Esperá. ¿Por qué se va? Ahí viene la naranjita. Mi gata está saliendo del sofá. Ahora traigo un almohadón. Perfecto. Y ahora traigo una moneda. Y ahora traigo un plato como un disco volador. Ahora traigo... A ver. ¿Qué era? Ahí traigo otro disco. Ahí traigo unas llaves. Traigo el alcohol. Ahora un montón de cartas de juego de dos. Ahora traigo... Uy, una pelotita de lejos. Y tres almohadones. ¡Viva!